Este es el reporte de noticias de Confidencial de lunes 29 de enero. La dictadura orteguista reemplazó en silencio a las autoridades de la Alcaldía de Ciudad Sandino en Managua, en medio de informaciones extraoficiales sobre un desfalco millonario que terminó con la destitución del ahora exalcalde Reinaldo Flores Yened. En su lugar nombraron a María Elsa Guillén como la nueva alcaldesa ante trabajadores de la comuna el viernes 26 de enero. Flores Yened fue uno de los reelectos en la farsa electoral de 2022. Hasta ahora se desconoce cuál es su paradero y si está o no bajo investigación policial. El régimen ha quitado y reemplazado a autoridades locales a su antojo. Flores Yened es el cuarto alcalde destituido apenas un año después que asumiera un nuevo periodo de mandato. En 2023, tres alcaldes y un vicealcalde fueron destituidos a solo seis meses de haber tomado posesión, según un informe del Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas. Lea los detalles en Confidencial.digital. Agradecemos al presidente comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo por este regalo que nos han dado. Este lunes inició el año escolar 2024 marcado por el proselitismo político del FSLN en las escuelas de educación pública y el golpe al bolsillo de los padres de familia que han tenido que desembolsar entre 2.000 y 3.000 córdobas por la compra de uniformes y útiles escolares por cada estudiante que alistaron para el colegio, según testimonios ofrecidos a Confidencial. Aunque el régimen nicaragüense presume que en Nicaragua la educación es gratuita debido a que en los colegios públicos no se cobran ningún tipo de aranceles, hay gastos que deben ser cubiertos por los padres de familia. Además, la calidad de educación es ampliamente cuestionada. La unidad sindical magisterial ha señalado que la educación gratuita que promueve el régimen es más un proceso de adoctrinamiento político. Los textos escolares tienen propaganda política y los maestros son obligados a repetir el discurso político del régimen. Según los medios de propaganda, el gobierno repartirá un millón de paquetes escolares para estudiantes y 60.000 para docentes. La entrega inició el 22 de enero durante las capacitaciones de los maestros. Dos días después continuó con los hijos de los miembros de la policía y demás dependencias del Ministerio del Interior, pero aún no llega a los colegios. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial de la principal coalición opositora María Corina Machado para competir en las elecciones de 2024. También ratificó la inhabilitación del dos veces candidato presidencial Enrique Capriles. El Tribunal Electoral señala a Machado de estar inhabilitada por haber sido partícipe de la presunta trama de corrupción orquestada por el exjefe del Parlamento, Juan Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas al aceptar la acreditación como representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos en 2014. Machado respondió que mantendrá su lucha por elecciones libres. Opositores nicaragüenses en el exilio reaccionaron con rechazo a la inhabilitación política de la líder antichavista venezolana y opinaron que Nicolás Maduro sigue los pasos de su aliado y homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega. En nuestro canal de YouTube te recomendamos la entrevista de Carlos Fernando Chamorro con el presidente de Guatemala Bernardo Arevalo sobre los desafíos de su nuevo gobierno para cumplir su promesa de erradicar la corrupción frente al sabotaje de la fiscal Consuelo Porras y también sobre la relación de los pueblos indígenas, el sector privado y su política hacia Nicaragua y Centroamérica. Nosotros tenemos muy claro que lo más urgente es la lucha contra la corrupción, pero lo más importante es la lucha por el desarrollo y la lucha contra la corrupción tiene como objetivo permitir que las instituciones públicas empiecen a funcionar nuevamente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.